Arranca el 5 y 6 nacional, partida en breve Rompan fila porque arrancan y bastante nivelada Brinca en la punta el chino contra Mitten Drunting Roda Va rompiendo el chui, se va al comando Mitten Drunting Roda Segundo corriendo Zunigelo En el tercer puesto está avanzando en la parte interior el ejemplar Indiegel Afuera va quedando el ejemplar el chino, número 4 en el quinto lugar Avanzando por el medio el ejemplar Martino, afuera corriendo Turulana Rectan ya los últimos 850 metros de recorrido Mitten Drunting Roda dominando el comando una cabeza contra Sonigelo A cuerpo y medio corriendo Indiegel En el cuarto lugar viene moviendo por la parte de afuera el ejemplar Turulana En el medio va quedando el chino, número 4, rectan ya Los últimos 550, Mitten Drunting Roda Se va al comando cuerpo y medio Segundo Sonigelo, en la parte de afuera corriendo Indiegel De cuarto Turulana, de quinto viene avanzando por la empalizada Señor Vallejo En la recta queda dividendo ya La punta la mantiene Mitten Drunting Roda En centro de pista mantiene el comando por cuerpo y medio En el segundo Señor Vallejo Avanzando pegadito a la valla En el tercer puesto corriendo por fuera Guajaya 150, Mitten Drunting Roda vuelve al palo Dominando el comando cuerpo y medio Segundo va entrando Guajaya Adentro va quedando el ejemplar Señor Vallejo El tercero con dos y medio, no hay cambio Gana Mitten Drunting Roda Segundo para Guajaya Después va culminando el ejemplar pegadito a la valla Señor Vallejo Turulana, ahí con el ejemplar el chino Sonigelo, entre ejemplares va culminando el ejemplar Indiegel junto con Martino Con el ejemplar el ejemplar el ejemplar del ejemplar